Hay que aprovechar el bug, amigos Está la basecita sola Y no hay nadie Está solo dos jugadores del equipo enemigo Pues no sé, yo creo que la gente de 3-4-3 quiere que gane Oigan, y nos hacemos amigos de los Del equipo enemigo A ver, vamos a hacer amigos ¿Quieres hacerme amigos? Sí, 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 sí No te voy a hacer nada, no te voy a hacer nada Haciendo amigos, amigos Haciendo amigos en Halo Infinite ¿Se los dije o no? Vaya, vaya, así está mucho mejor, mira, nadie gana Todos somos amiguitos Arreglando partidas Arreglando partidas perdidas Y sí, nunca nadie más se unió, eh Mira, a todos los sacó Nos vamos escoltando todos, ¿no? Te escoltamos entre todos Mira, ahí tienes, al lado de Caracola tienes un vehículo Captúrala, fírmala Spider-Man, el Spider-Verse confirmado Spider-Verse confirmado Mío Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Nada más que ahorita tengo la bandera Ahorita la... ¡No! ¿Con qué me dieron? Creo que con este ya ganamos, ¿no? Con este ya ganamos Celebren todos, amigos, celebren la victoria Celebren que ganamos un día más En el nuevo mapa de Big Team Battle Fragmentación